Lo he pensado muchas veces, de una vez más a mí Cuando nos toquen un orgullo, debilita tu cariño Una vez más te lo pido, que me aceptas mis perdones Para ni un solo comentario, todo quedará olvidado Vecinos y amigos, me piden que vuelvan, como me arrepiento Lastima tu imagen, vecinos y amigos, me piden que vuelvan, como me arrepiento Lastima tu imagen Un amor como el principio, como cuando enamorás A escondida se veía, soy tuyo la pata La pata de su cuaderno, llenaba con tu nombre Y el perfume de tu pelo, abrazaba mi cariño Podrán perdonar, comenzar de nuevo, día en tu tristeza Lo he pensado muchas veces, de una vez más a mí Reconozco que mi orgullo, debilita tu cariño Vecinos y amigos, me piden que vuelvan, como me arrepiento Lastima tu imagen Lastima tu imagen Lastima tu imagen Lastima tu imagen Como baila el amigo Villamar La pata de su cuaderno, llenaba con tu nombre Y el perfume de tu pelo, abrazaba mi cariño Podrán perdonar, comenzar de nuevo, día en tu tristeza Tuyo es el perdón Tuyo es el perdón Podrán perdonar, comenzar de nuevo, día en tu tristeza Tuyo es el perdón Como baila ella Lo he pensado muchas veces, de una vez más a mí Reconozco que mi orgullo, debilita tu cariño Una vez más te lo pido, que me hace que sin perdón Varios son los comentarios, todo queda olvidado Vecinos y amigos, me piden que vuelvan, como me arrepiento Lastima tu imagen Vecinos y amigos, me piden que vuelvan, como me arrepiento Lastima tu imagen Bueno, y para que ellos al azar Que gozan Un amor como el principio Un cuanto enamorado A escondidas me veía Tú y tú y yo la gozaba La pata de sus cuadernos Llenaba con tu nombre Y en el momento en tu cuento Cantaba mi cariño Podrán perdonar, comenzar de nuevo Y en tu tristeza Tuyo es el perdón Podrán perdonar, comenzar de nuevo Y en tu tristeza Tuyo es el perdón Bailando Bailando Oyeron Toro Y para la colorada que no baila Todavía no le tocan la música que le gusta ahí Ya mismo, ya mismo Bueno, qué manera de bailar Salida gente